Con el lema Uniendo Voces Construimos País avanza en Barranca Bermeja la organización de la Semana por la Paz. Así lo explica el director de Pastoral Social, el sacerdote Jairo Rave. La Paz tiene un lema muy bonito, Uniendo Voces Construimos País. Nuevamente quiero repetirlo, Uniendo Voces Construimos País. Y por eso hemos querido hacer un diálogo social. Un diálogo social que reúna a los periodistas, a la academia, a las organizaciones sociales, a los pastores de las diferentes iglesias, a los sacerdotes, a todas las personas de buena voluntad que desean en su corazón hacer, construir paz en el territorio. Del 9 al 15 de septiembre tendrá lugar la Semana por la Paz, que incluye además de la marcha tradicional encabezada por Monseñor Ovidio, otras actividades de tipo recreativo y deportivas. El 9 de septiembre es el Día Nacional de la Conmemoración de los Derechos Humanos. Y el patrón de los Derechos Humanos es nada más y nada menos que San Pedro Claver. Pero si nos queremos ir más profundo, el patrón de la diosa y de la arrancadermeja es San Pedro Claver, defensor, promotor de la defensa de los miembros en aquel momento de la esclavitud. Para los próximos días se espera la convocatoria de una rueda de prensa a fin de conocer detalles de su realización, realización que arriba a la 37 semana por la paz en Colombia.